¡Loki, quítate eso! ¡Me avergüenzas! ¿Avergonzarte? Creo que se me ve muy bien. ¿Vendrá también en verde? Solo en rojo y oro y a veces plata. Te queda bien, Loki. Pero estás entrenándote como vengador. Nada de trajes ni armaduras hasta que inviertas horas en combate. ¡Mi primer día de vengador! ¡Excelente! ¿Qué imperio criminal destrozaremos? ¿Qué supervillano conocerá mi ira? ¿De qué amenaza intergaláctica nos vamos a burlar? Tengo conocimientos cósmicos, una mente muy estratégica, vastos poderes. ¿Y me traen aquí para que rescate a un gato de un árbol? ¡No puede ser cierto! Es una perfecta primera misión para un becario. ¿Vengario? ¿Vengador becario? Si quieres ser un vengador, debes actuar como un vengador. No hay trabajos muy grandes o muy pequeños. Sí, sí. Ya entendí. Apártate, niña terrícola. ¡Lo pagaremos! ¡Gracias, Iron Man! ¿Nadie le agradece al becario? No puedes usar explosiones ante cualquier dificultad que se presente. Y me lo dice Thor, el hijo de Odín, el señor rayos y truenos, que siempre está bollando cosas con su martillo. Tienes razón, Thor. No, no es así. Yo empuño este martillo con la precisión de un cirujano. Escucha, Loki. Lo que Thor intenta decirte es que debes tener más cuidado. No olvides que estamos para ayudar y que trabajamos en equipo. ¡Ey, Black Widow! Me pareció que seguías a unos malos. Necesitas... Robaron un banco. Es Crossbones y su grupo armados con alta tecnología. ¿Ladrones con alta tecnología? No es bueno. ¿No es bueno? ¡Es genial! Esto se adapta mucho mejor a mis habilidades. Busquen el rostro de Calavera, que conduce a toda velocidad. Denlo por hecho. ¡Loki, espera! ¿Creíste que podías escapar de Loki? ¡Oh, lo siento! Me equivoqué de calavera. ¡Exijo que detengas el vehículo de inmediato, vil criminal! Hola, hermano. Estos criminales no respetan que soy un vengador. Eso es, porque no eres un vengador. Como mucho... ¡Nadie supera a Loki! ¡Nadie supera a Loki!